Este capítulo menciona los preceptos de Dios concernientes a la consagración de los primogénitos de Israel y termina narrando el cuidado que Dios tuvo de Israel después de sacarle de Egipto. Está escrito que Dios demanda en particular los primogénitos de los israelitas por derecho de protección. Dice él, conságrame todo primogénito. Dios, que es el primero y el mejor, debe tener lo primero y lo mejor y a él debemos entregar lo que nosotros más apreciamos y queremos. Los primogénitos eran el gozo y la esperanza de sus familias, por eso, dice Dios, mío es. Todo lo primer nacido de sus ganados tenía que ser dedicado a Dios como parte de sus posesiones. Los primogénitos de sus hijos tenían que ser redimidos y de ningún modo sacrificados como sacrificaban los gentiles sus hijos a Molok. La razón por esta demanda es clara. Dios había sacado a Israel de Egipto, destruyéndole todo primogénito. Por lo tanto, la historia debía repetírsele, en lo posible, a cada hijo, pero especialmente al primogénito. Este acto de redención, tanto como el de sacrificio, debía ser recordado como una señal sobre la mano y por un memorial delante de los ojos. Ahora hablemos un poco sobre el camino que Dios escoge para conducir su pueblo. Había dos caminos desde Egipto a Canaán. Uno era desde el norte de Egipto hasta el sur de Canaán, un atajo breve que permitía hacer el viaje en cuatro o cinco días. El otro era mucho más largo, aunque debían dar la vuelta al desierto, y este fue el camino que Dios escogió para conducir a su pueblo. Ahora, había muchas razones para que Dios les condujese rodeando por el camino del desierto del Mar Rojo. Por ejemplo, los egipcios iban a ser ahogados en el Mar Rojo. Los israelitas iban a ser humillados y puestos a prueba en el desierto. Había que arreglar varios asuntos entre ellos y su Dios. Habían de darse leyes, establecerse ordenanzas, sellar pactos y ratificar el contrato original. Amigos, el camino de Dios es siempre el correcto, aunque parezca que da muchos rodeos. Había también una razón muy poderosa para no conducirlos por el camino más corto, porque no estaban entrenados para la guerra todavía, mucho menos para la guerra contra los filisteos. Sus ánimos estaban quebrantados por la esclavitud. No les era fácil acostumbrar de repente a sus manos a manejar la espada después de haber estado manejando por tanto tiempo las herramientas de construcción. Pero yo creo que la mejor parte de este capítulo es esta. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna. Versículo 22. Dios nunca los dejó hasta que los llevó a los límites de Canaán. Era una columna que el viento no podía dispersar a pesar de tener forma de nube. Había algo espiritual, algo poderoso en esta columna de nube y de fuego. Hay quienes hacen de esta nube un tipo de Cristo. La verdad es que Cristo es nuestro camino, la luz de nuestro camino, el guía de nuestro camino. Cristo es nuestro protector. Que este Cristo te acompañe en este día.